bienvenidos un día más a mi canal continuando nos habíamos quedado justamente aquí que esto se llama a ver cómo se llama vale se llama bosque lumirinto vale perfecto o sea no la tarjeta ya solamente nos quedan 44 medallas con lo cual es interesante y el bosque también bastante es el bosque del vídeo aquel lol qué chulo qué chulo tío no te metas ahí hay un entrenador justo me lo he comido vamos a ver cómo se nos va miedo me da me da miedo y os recuerdo que no entrenado de nuevo los pokémon los tengo en ese nivel no les he hecho nada adiós con un corazon vale no ganan casi punto de experiencia pero bueno y el otro está muerto el pobre pikachu me mola un montón cómo se ve me mola me mola cómo se ve en serio me mola un montonazo hola qué hostia me ha dado tú para qué quiero más para qué quiero más si con esa hostia ya me ha dejado tonto vale bien no no quiero cambiar si con el de momento con este vamos bien aunque no me conozco no me conozco las clases vale por ejemplo este como no lo he capturado no sé cuál le vendría bien pero yo creo que este ataque le hará daño y me equivoco no me equivoco a mitad solo tío a mitad solo tío perdón y se cura en serio ahí lo tenemos ahí lo tenemos vaya tela bueno a no ser otra vez tío nos va a costar eh cuánto se recupera en esta ocasión bueno vale vamos a dejar lo mismo pobrecito pobrecito vale 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 no lo he evolucionado por cierto ya lo haré bien disculpad los cortes pero tengo visita en casa entonces se complica todo un poco vale no hay ningún pokemon por ahí me ha sorprendido y por aquí tampoco salir el polvo brillo amigo eso es interesante eh oye y este de aquí no hace nada lol no me puedo mover eh por eso no he podido mover vale vale esto ya lo tengo eh con lo cual lo que voy a hacer es irme solo quería verlo eh solo quería verlo solo quería verlo me mola mucho osea y por donde ah por aquí digo no puede ser mirad que bien vale oye pues eso eso viene bien para vamos a hacer una cosa eso viene bien lo vamos a pillar donde esta tío tiene que estar aquí no vale ahí esto viene bien para Noibat si por el tema de que tiene la habilidad de drenaje bueno chupa vida bueno esto será sencillo bueno vamos a darle no a ver que ocurre a la parrejita solo tienen dos ahí va ahí va jeje bueno vale vamos a ver hmm ¿en serio? pero no pasa nada que lo haya detectado solo me queda un golpe vale a ambos vale perfecto no sabía no sabía que iba a darle a ambos vale deja mitad de vida ahí va ahí va que se curan en serio vale en ese caso vale en ese caso vale en ese caso vale vamos a sacarlo y pero ¿cuál he cambiado? claro he cambiado hostia he cambiado a Gengar no tiene que ser Gengar claro me he equivocado tío bueno pues mira vamos a sacar a este ya está arreglado me había equivocado eh con él a ver como se ve porque no lo hemos probado aún ahí lo tenemos jeje y ahí tenemos a este bueno no hace mucho eh en serio te digo hostia dando gas eficaz vale vamos a ver este ataque con él bueno con ella o bueno con él con él porque es macho y tú vas a hacer con ella a ver que pasa otra vez que pesadito LOL me ha gustado a eso nos queda uno eh vale Gengar sube y no iba super diente super diente a ver es que no se lo ves eh a la mitad a la mitad vale pues pues por remolino lo cambiamos creo que va a ser más entretenido de ese remolino está mal pero creo que ese va a estar más interesante venga se le quita ese pulguito eh es muy poco bueno bueno tampoco le he hecho nada en otro mundo ajá me mola mucho eh me mola mucho eso toma ya adiós si lo se lo hubiese hecho antes oye Vale, pues Vámonos de aquí Ahí va, ahí, ahí arriba Oh, hay otro ahí Hay que ir ahí, ¿eh? Hay que ir no sé cómo A ver Ah, bueno, ya hemos llegado Ya hemos llegado Pueblo, plié Así tal cual Es bonito, ¿eh? La verdad que es bonito Me gusta, me gusta Vale, oye, ¿y la bici? Bueno, da igual, vamos a curarlos, así que Y lo que voy a hacer también Creo que aquí será Nada, iba a hacer una cosa, pero era una tontería No tenía sentido, a lo cual no digo nada Vamos a poner primero A este Pobrecito Que me mola mucho La verdad que sí Y vamos a entrar dentro Vale, vamos a ver la ciudad Porque... Espérate Vamos a ver mejor la ciudad Antes de hacer nada Porque va a ser más interesante Que ir directamente al gimnasio Porque no sé si vamos a poder Entrar aún Tampoco lo sé Con lo cual No, un tipo de Pokémonada Hostia, a lo mejor aquí son los hadas El gimnasio Es de hada Oye, podría ser Podría, podría ser Madre mía Madre mía Me voy Déjame irme, por favor Sí, vamos a seguir la corriente A ver si me da algo Exacto Exacto Madre mía Vamos a entrar en la casa Qué chulo Oye Qué chulo A ver qué nos dice el hombre Uy, ya está Está castigada No es que estamos hablando Hostia En fin Veáis si en los libros hay algo Que creo que no No, estaba con los libros No con la chiquilla Vale Vámonos Madre mía La chiquilla está hablando sola Dos hadas grandes Eso las compraba el otro tío De la otra Bueno, del otro pueblo Ahí va Infortunio Hostia Lo que tiene Gengar Lo que tiene Gengar Lo que tiene Gengar Y va genial Sí, venga Dímelo Ya lo sé Pero dímelo ¿En serio, tío? Es que me escucha más barata Para hacer un duelo Bueno Vamos a usar Su nueva habilidad Que me gusta mucho Yo creo que está interesante Aunque quizás Lojito también Pero bueno Toma ya Palviso Y se sube de nivel Más de gracias a la necesidad que tiene El segredo es Minear Evolutivo, perdón. Ay, uy, está chulo. Está chulo. Porque lo podría llevar Pikachu o Pichu, ¿no? A vez de evolucionarlo, lo dejas así y subes su defensa. O sea que es interesante. Descanso. Y que puede ser Noblash. Y se duerme dos turnos. Vaya tela. Vale, pues vamos a ver qué pasa. Porque entrar puedo ya, ¿no? Así que puedo entrar. Vamos a entrar porque si entras tampoco pasa nada. O sea, hasta que no le demos nosotros no ocurrirá nada en teoría. Por supuesto. Ah, nos da su tarjeta. Seguro. Bueno, yo cuento con ello. Vaya. No sé. Sí. Bueno, vamos a hablar con este hombrecito de aquí. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué... Interesante. Así que... Si es mi parte. Si es mi parte darle mejor lugar. Una salga así. que es tipo Hada. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. No. Más tarde. Vale, y tengo que curar a los míos porque he gastado alguna habilidad con la tía esa. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os esté gustando la serie, el gameplay también. Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que os esté gustando. Si ya sabéis, dejad un like, compartir, suscribiros para estar en mi contenido y así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, chao, ¡cuidarse! ¡Gracias!